Continuamos con el El Salvador y tenemos buenas noticias para todos ustedes. Miren, prepárense, ¿usted fue scout? ¿O sus hijos fueron scout? ¿O sus tíos, o su primo, o su mamá? Ya que tienen 100 años, que me estaban comentando aquí, increíble. Y es por eso que están invitadas especiales. Este día nos visita Cintia Jacqueline Márquez. Ella es, bueno, de parte de Organización Mundial del Movimiento Scout. Y también está con nosotros Laura Rocío Delgado. Ella también viene de parte de la Asociación de Scouts de El Salvador. Bienvenidas a Ola de El Salvador. Muchas gracias. Tienen que contarnos acerca de este Seminario Regional de Scouts. Cuéntenos, bienvenidas. Bueno, tal vez voy a dejar a Laura que cuente un poquito sobre el seminario. Yo amplío un poquito de por qué la Organización Mundial está interesada. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, estamos muy contentos porque en esta ocasión somos los anfitriones de este Seminario Regional. Vamos a tener a invitados de todo el continente americano. Y en realidad estamos muy orgullosos porque es sumamente alegre tener tanta gente reunida por crear un mundo mejor. Y esa es nuestra intención. El Salvador en esta ocasión pidió ser sede. Y la intención es conectarnos, tener, generar redes con todos los Scouts del continente. Porque todos estamos buscando crear un mejor El Salvador y un mejor mundo. Entonces, ahora que vamos a estar todos reunidos, vamos a tener diferentes actividades y charlas que nos van a estar motivando y nos van a estar orientando hacia la incorporación de los jóvenes en las redes de El Salvador. Buenísimo. Me encanta. Cintia, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el objetivo principal de que El Salvador también sea parte y un esfuerzo a muchos países? Bueno, la verdad es que para mí es un orgullo doble poder estar aquí hoy porque yo no estoy residiendo aquí. Yo trabajo con la Organización Mundial en las oficinas centrales que están en Malasia. Pero empecé como Scout aquí en El Salvador. Y en esta ocasión la Asociación de Scout pidió ser sede de este seminario, que es la primera vez que estamos a nivel mundial promoviendo el concepto de mundo mejor. El movimiento tiene 107 años y desde el inicio el fundador dijo, hay que dejar un mundo mejor de como lo encontramos. Y el eslogan del movimiento Scout a nivel mundial es crear un mundo mejor. Como nuestros jóvenes tienen diferentes intereses, diferentes formas de desarrollarse, hay diferentes ofertas. Hay una de los que se interesan en medio ambiente, los que se interesan en salud, los que se interesan en ayudar a otros. Todo eso lo promovemos a través del servicio comunitario. Y el servicio comunitario nosotros lo identificamos como una forma en que cualquier persona puede crearse, puede convertirse en un ciudadano activo y un ciudadano global. ¿Qué entendemos por un ciudadano activo? Queremos que nuestros jóvenes sean Scouts, pero para que sean una persona relevante en la comunidad. Que sean una persona que está queriendo transformar lo que hace, en lo que ve a su alrededor, en su colonia, en su barrio, en su municipio, que participe de las instituciones con ideas relevantes. Y ese es el principal objetivo y ocupamos el servicio comunitario para esto. Me encanta. Y miren, usted se pregunta, bueno, pero yo tengo a mi hijo y ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea un Scout? ¿O qué es lo que hacen, por ejemplo? Nos podrías dar información. Sí, bueno, si tienen a sus hijos e hijas que quieren incorporarse, es fácil. Solo tienen que acercarse a la Casa Scout de El Salvador, ubicada en San Salvador, hacia los salvadoreños, a la par de la Universidad Andrés Bello. Ahí se acercan, nos dicen, tenemos el interés. Y lo interesante de nuestra Asociación de El Salvador es que nos reunimos en diferentes lugares. Siempre el más cerca de tu casa es el que deberías de reunirte. Entonces, fácilmente nosotros te decimos, puedes buscar a los Scouts que se reúnen en Ciudad Norliot, a los que se reúnen en Zaragoza, a los que se reúnen en San Miguel. El que más te quede es sumamente fácil. Y estamos atendiendo a niños de 17 años hasta 21 años. Y, por supuesto, los dirigentes, que siempre estamos muy contentos de recibir a los jóvenes. Entonces, es sumamente fácil. Me llama la atención porque definitivamente cuando a uno le dicen Scout, yo le estaba contando que yo lo veía en las películas. Y qué chivo poder, o sea, nunca tuve la oportunidad. Pero realmente me impresiona saber de que hay un lugar donde no solamente se van a divertir, van a ser amigos de una manera sana, sino que también es fundamental los valores, por ejemplo. Así es. El gancho es la diversión. Porque si uno va con los jóvenes y le dice, te vamos a invitar a un lugar donde vas a aprender muchas cosas. Y muchos valores. De repente no es tan atractivo. Pero el gancho es la diversión. Y el fundador tuvo ese primer concepto de, ¿por qué no reunimos a los jóvenes en un lugar donde pueden compartir con otros jóvenes, compartir ideas, compartir a nivel internacional? Porque en la medida en que tú haces algo juntos, y vamos más allá, en la medida en que tú ayudas juntos a otras personas, la relación va a ser tan fuerte que es muy improbable que tú no te conviertas en una persona que dialogue, en una persona que busque interactuar, que busque siempre la mejor solución. Entonces, la diversión es el gancho. Pero lo que queremos lograr es que promover entendimiento, proponer apertura. Tú y yo somos diferentes, pero podemos avanzar en el mismo camino, podemos trabajar juntos. Respetarnos. Respetarnos y nuestras diferencias además enriquecen lo que podemos hacer juntos, porque tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, los padres de familia van a escuchar, mire, queremos que se vaya a divertir, que vaya de campamento, etc. Pero todo eso tiene un trasfondo. Pensaron, hay cantidad de adultos dirigentes que pensaron cuál era el objetivo de ese programa, de esa actividad, cuál era el objetivo de que se viera divertido. Y el objetivo principal de todo el movimiento es que todos seamos mejores personas para que nuestro país sea mejor. Nuestro mundo sea mejor. Así es. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que, ¿y yo cómo voy a ayudar de donde estoy? Si no podemos arreglar el mundo. Si no podemos... Y vos decís, Dios santo, realmente cuando tú empezás a transformar y cuando tú decís, bueno, yo voy a ser parte de una mejor sociedad, yo lo voy a hacer, creo que ya estás aportando y haciendo un mundo mejor. El seminario, rápidamente, hagamos nuevamente la invitación. El día, la hora, el lugar, todo. Bueno, el seminario es este fin de semana, va a ser viernes, sábado y domingo en la sede de la Asociación de Scout. El contenido está orientado a promover impacto social, a promover servicio comunitario, los programas mundiales del movimiento, el uso de redes sociales para el diálogo, para la convivencia. Y luego de tener este seminario donde compartimos puntos de vista, la idea es quedarnos conectados en línea, porque somos una red global que actúa localmente. Como tú decías, el cambio positivo, la paz o cualquier mejora que quiero hacer empieza conmigo y empieza en mi comunidad. Perfecto. Y si usted necesita más información, lo puede hacer a través de la página web scout.org y en el salvador, scout.org.sb. Laura, Cintia, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación está este viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, es. ¿A qué hora esto comienza? Empieza a las 8 de la mañana y terminamos el domingo a las 3. Ah, el domingo a las 3. Larguísimo para que ustedes la pasen bien, así que invitamos a todos los scouts. ¿Cómo es el saludo de los scouts? Hay un saludo especial. Sí, hay un saludo aquí. Y aquí tienen gente que debe haber sido scout, entre todos. Scout, el chef Francarevalo fue scout. Sí, siempre scout. Siempre scout, dicen. Ahí está. Nos vamos a la cocina con los chicos, con los scouts. Ahí está Lucho y el chef Francarevalo.